Ahora el feature lo que viene de la Copa Calomay que se va a jugar y se está jugando entre equipos cruceños porque esta semana se va a la segunda fecha y el fin de semana se juega a las finales del torneo es decir ya hay una planificación de algunos clubes incluso para este fin de semana varios clubes, Aurora va a jugar frente a Libertad, Grama Morea a ver aquí tenemos un poquito, estos son los partidos ya de este miércoles entre Oriente Guavirá y a la segunda fecha de la Copa Calomay, Royal Party frente a Blooming el mismo miércoles, ahí están los horarios incluso para que usted esté pendiente y vaya al estadio a ver fútbol lo que extrañamos todos y el fin de semana se jugaría ya el cierre de esta Copa Calomay es decir que ya hay calendario para estos equipos de carácter amistoso si quiere este es el de Aurora que va a enfrentarse este perdón el domingo en Trinidad el estadio Grama Morea frente a Libertad y uno incluso desde que se hablaba de la Copa Calomay de que ya están previendo de que esto va a renudarse después de la tercera y cuarta fecha de eliminatoria Bilstermán también está planeando para el domingo, ahora también Nacional también tiene el Clásico Correal Nacional también yo lo decía ayer en el noticiero ¿para qué alcanza? sin pecar de muy suspicaz con lo que están haciendo yo creo que los dirigentes saben que el fútbol no va a volver este fin de semana claro y esto hace cada vez más fuerte aquella versión de que el fútbol va a volver luego de la doble fecha de eliminatorias de octubre allá por el 20 de octubre ahora alcanzará el calendario para reiniciar la temporada como estaba ese es el punto ¿para qué alcance Ernesto? porque además en noviembre entre el 15 y 18 juegan la fecha 5 y 6 de eliminatorias habrá otro parate y lo que marca el calendario para selección es no solo estos días habituales de fecha FIFA sino un poco más tal vez esté hilando muy fino y siendo muy observador con esto pero todo me da a entender que los dirigentes saben que van a volver después de las eliminatorias y entiendo que con el poco tiempo que va a quedar porque sería prácticamente después de la primera quincena de octubre más el parón de la selección de noviembre todo me da a entender que los dirigentes también saben que el sistema de campeonato va a ser el express que puede acabar en mes y medio porque comenzando después de las eliminatorias no alcanza para reiniciar el torneo de liga y para terminar el torneo de copa me puedo equivocar pero todas las cosas que pasan me llevan a esa conclusión que puede ser apresurada pero creo que apuntan a eso eagles sports